de la cabina de RPP en Arequipa y de la cabina de RPP en Lima, los acompañamos. Ya se encuentra aquí en la cabina de RPP el excongresista Jorge del Castillo y ahora abogado de la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de aclarar un tema que lo escuché expresar al señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor de la ASA, quien señaló que si bien el quórum para resolver un tema es cinco miembros de la Junta y en este momento hay cinco, pero bastaría una mayoría simple, o sea, tres a dos, de repente dos a uno, porque otros pueden abstenerse, cuatro a uno, y eso no es así. Absolutamente no es así. Todos los altos funcionarios que pueden ser destituidos, algunos en la Junta, otros en el Congreso, requieren una votación calificada, eso lo dijo el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo, desde el presidente de la República, que para el Congreso le exige dos tercios de votación, y lo mismo podría decir para el defensor del pueblo, para los propios miembros de la Junta Nacional de Justicia, si los quisiera destituir el Congreso necesitan una votación de dos tercios, para el Contralor de la República, dos tercios, para cualquier ratificación o reconsideración de un juez de primera instancia o de un fiscal provincial, se requiere cinco votos conformes, que en la Junta es dos tercios, dos tercios de votación de cinco votos conformes, no es ni cuatro, ni tres, ni dos, cinco votos conformes. A declaraciones del doctor Antonio de Laza, aquí en RPP, efectivamente, él señaló que se requieren tres votos para que se logre sancionar a la fiscal Patricia Benavides, y esto en el marco de dos investigaciones, en una ha señalado que absolutamente no hay cuero suficiente para sancionarla ni para votar, pero la otra tiene que ver con una investigación que se sigue con respecto a su hermana Emma Benavides, es sobre ese caso que él asegura que sí podría ser sancionada la fiscal Benavides. ¿Hay antecedentes de sanciones de este tipo con votos similares? Fíjese, hay un principio en el derecho que señala lo siguiente, las cosas se deshacen como se hacen. Si uno es elegido por cinco votos, porque eso es lo que manda la ley, si te destituyen, tiene que ser la misma votación. Yo he revisado todos los casos de destitución de la Junta Nacional de Justicia, y no se ha hecho ninguno por menos de cinco votos. No hay un solo caso. Entonces, doctor Castillo, buenos días, le saluda César Espinosa desde la equipa. Encantado. Doctor Castillo, entonces, ¿en ese caso qué necesitamos? ¿Que se tengan que poner los dos nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia? Es decir, que dos suplentes pasen a ser titulares, y ahí recién podrían ver el caso de la doctora Benavides. Bueno, hay tres suplentes, porque hubo un concurso que eligió siete titulares y siete suplentes. De los suplentes ya uno subió, que es el doctor Tomberri, quedan seis. De los seis, tres habían superado la edad, por tanto quedan tres. De los tres, dos han rechazado participar, falta la respuesta de uno de ellos, podría ingresar uno más. Ese es el procedimiento normal. Ahora, lo que hay que tener en claro es que la Junta, por menos de cinco votos, no puede destituir a la Fiscalía de la Nación. Fíjense, la propia ley señala varios casos. El jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público requiere cinco votos. Los fiscales superiores o provinciales requieren cinco votos. ¿Cómo va a ser que la Fiscal de la Nación, que es la jefe de todos, pueda ser destituida con menos votos? Tengo acá una resolución de la Junta, calientita. Esto está hecha 19 de febrero del año 2024. ¿Qué dice? En que por cuatro votos a tres gana declarar, o sea, no se aprueba, no llega a cinco votos, la declaran infundada. Pese a que cuatro querían declararla fundada, tres no. Pero al no lograr cinco, la declaran infundada. Usted la puede ver acá. Permíteme un antecedente que me parece que es vital y todos los vamos a recordar. ¿Se acuerda cuando votaron, porque esa fue la palabra, del Tribunal Constitucional a la doctora Delia Reboreo, al doctor Ray Terry, al doctor Aguirre Roca? Bueno, y los votaron así, con votaciones simples. Ellos acudieron a Amparo, se los rechazaron, pero fueron a la Corte Interamericana de Hechos Humanos, acá tengo el fallo, y dijo, eso no es debido proceso. Las cosas se deshacen como se hacen, y los restituyeron, y el Perú tuvo que aceptar la restitución. Así que los antecedentes sobran para aclarar que se requieren cinco votos conformes. Ahora, doctor, eso con respecto, digamos, a la Junta Nacional de Justicia, pero a nivel del Ministerio Público, el fiscal Marco Guamán ha reconocido que entregaba resoluciones e informes de los casos vinculados a la ley fiscal de la Nación contra congresistas. Esta información ha sido entregada a Jaime Villanueva. ¿La señora Patricia Benavides ha reconocido esto también? A ver, dice contra congresistas, no a favor de congresistas. Información general. ¿Y sabe por qué? Porque no hay, de los 21 casos contra congresistas, 20 siguen su trámite. Ya dos se han convertido en acusaciones constitucionales. No es verdad que Patricia Benavides haya archivado el caso de los niños o el caso de Valcázar. Pero le entregó este tipo de documentación. Claro, pero le entregaba la información porque eso es lo que él asegura. Es información interna. Es como, le dijo que hable por Signal, como si eso fuera un delito. ¿Por qué no hablan por Telegram o por Signal o se cambia de servidor y se pasan de una empresa a la otra? Eso es una tontería. Lo que pasa es que en la investigación lo que se precisa es que hubo favorecimientos, intercambio de favores, ¿verdad? A cambio de votos. Y ahí sí tiene sentido esta precisión que da el doctor Marco Guamán. ¿Usted deja claro que existe la posibilidad de que sí haya entregado este tipo de documentación? Yo he leído lo que ha dicho el señor Guamán y no hace ninguna imputación dolosa. No, fue conocimiento. Ninguna imputación. Que coordinó porque se le era fiscal supremo, ¿cómo no va a tener una coordinación con la fiscal de la Nación? Es lógico. Entonces, lo que sí aceptan, doctor, doctor Castillo, lo que sí aceptan es que sí se daba esta información, pero lo que ustedes niegan es que se daba esta información a cambio de favores. Pero fíjense, está aprobado y lo hemos acreditado y por eso no hay votos en el caso del tema Valkiria, se desbarató, no solamente por los chats bambeados, sino porque se acreditó que la fiscal de la Nación no archivó los casos de los congresistas, ni tampoco votaron de los 43 congresistas que dice que habían sido arreglados, entre comillas. 12 votaron por la inhabilitación de la doctora Ábalos y 30 y tantos no lo hicieron. Entonces, ni le dieron el favor que dicen, ni se le archivaron las causas. Al revés, la doctora Benavides ha impulsado 20 procesos. Y el único caso en el que hubo un archivamiento de congresistas, que es verdad, el único caso fue porque la doctora Marita Barreto le dio un informe diciendo no hay ningún antecedente sobre el tema. En el caso de Marita Barreto, ella ayer en una audiencia donde permanecieron los involucrados y detenidos por el caso, por los operativos, Valkiria 11, ha señalado que la suspendida fiscal Patricia Benavides habría recibido, y esto a través de un intermediario que sería uno de sus asesores, 2 mil dólares por ascender a una fiscal. Fíjese, eso es un insulto a la inteligencia, ¿no es cierto? La fiscal de la Nación ha recibido 2 mil dólares por nombrar una fiscal. ¿Sabe quién propuso esa fiscal? Que se llama la doctora Cusihuamán. Cusihuamán. La propuso Rafael Vela Barba, para que lo sepa la gente. Así que no me diga que la doctora Benavides va a recibir 2 mil dólares. ¿Quién queda cercano en algún momento a la doctora Benavides, el doctor Vela? Sí, posiblemente, si trabajaban juntos, son la misma institución, ¿cómo no van a tener cierta cercanía? Por eso es una cosa ilógica suponer que no tiene contacto con los otros fiscales. Así que para que usted vea, inclusive le quisieron montar esta patraña del soborno de los 30 mil soles, ¿recuerda? Usted acaba de entrevistar acá a un señor que dice que son proveedores del Estado y dice ahora todas las compras son electrónicas. Entonces, las compras que están estandarizadas, como computadoras, por ejemplo, son absolutamente electrónicas, no hay participación humana. Y dijeron que la doctora, y lo dijo este Villanueva, le he dado 30 mil dólares en la mano para que pague la operación de su hijo. Bueno, la intervención médica de su hijo fue un mes antes, o sea, no hay forma, y fue gratuita. No le costó nada, porque seguro lo cubrió. Para que vea usted cómo hay mentiras que se caen solitas, como esta de los tres votos del doctor de la ASA. ¿Conoce la doctora Patricia Benavides al capitán, exintegrante de Diviaca, Jorge Rodríguez Menacho, quien sería este presunto topo inquistado en esta red criminal según el Ministerio Público? Entiendo que lo ha visto. Porque lo que ha dicho ayer Marita Barreto, el coordinador del equipo especial de fiscales contra la corrupción, es que hay reuniones en donde habrían acordado la manera en la que se sustrajo información, de tal manera que no sea afectada Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia. Fíjese, Marita Barreto no tiene autoridad moral para hablar de Patricia Benavides, y le voy a decir por qué. ¿Pero si se han reunido? Pero le voy a decir por qué. A ese señor que usted menciona lo ha visto una vez en su vida, una vez en su vida. ¿En qué contexto? Usted podrá imaginarse que si una vez usted ve a una persona una vez en su vida, no va a formar una organización criminal de inmediato. Es estúpida la hipótesis. Pero déjeme contarle lo de Marita Barreto. Marita Barreto dice que le empezó un proceso en mayo del 23, pero no hizo nada hasta el 10 de noviembre del 23. ¿Por qué el 10 de noviembre? Porque la doctora Benavides le comentó que la iba a remover del puesto de coordinadora. De coordinadora, cosa que es un cargo de confianza. Bueno, ella montó en cólera y armó todo este entripado, y el 25, 26 de noviembre hizo el escándalo con allanamiento y con todo. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Entre mayo, que empezó el proceso, y la ruptura de relaciones a fines de noviembre. En julio, Marita Barreto la premió a la fiscal de la Nación, declarándole la fiscal del año. ¿Qué le parece? O sea, para que vea usted... Pero eso no quiere decir que luego no se investigue. No, 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 perdón. El premio, digamos, es una figura. No, no, el premio es una figura, pero ¿quién premia a una figura que estás investigando? ¿No le parece una incongruencia? La estoy investigando por corrupción y la declaro la mejor fiscal del año. Es por eso yo digo, ahí se pierde autoridad la doctora Barreto en hacer este tipo de imputaciones. Pero yo creo que lo que queda claro es que si la Junta de Justicia quiere destituir, como veo en el empeño de algunos, a la doctora Benavides, tiene que tener cinco votos conformes. Así lo dice la jurisprudencia, así lo dice la ley. No puede ser admisible que funcionarios que están por debajo, bastante por debajo de la fiscal nación puedan ser destituidos por cinco votos, pero la jefa del sistema por tres votos. Eso es incongruente. Muy bien, doctor Castillo. Ha quedado clarísima su posición y seguro seguiremos conversando más adelante porque este proceso todavía va a continuar. Estuvo con nosotros el exogresista Jorge del Castillo. Permítame, Diana, una palabrita, por favor, antes de... Mañana quiero invitar a mis compañeros y a los ciudadanos independientes y demócratas a la Plaza de Hacho, a partir de las dos de la tarde, a celebrar el centenario del APRE. Es una fecha muy importante para nosotros. Y le dejo una tarjetita para que nos acompañen. Muchas gracias. 8.51 de la mañana. Amigos, es momento de una pausa, pero regresamos con más aquí en la rotativa, en ampliación de noticias.